Una de las fases de la prospectiva estratégica consiste en la planeación por escenarios, la cual se basa en la identificación, diseño y relato de la hipótesis o imágenes de futuro que se visualizan en la organización. Pero para hablar de planeación por escenarios es importante analizar su concepto, tipologías y finalidad. Concepto de escenario Peter Schwartz en su libro The Art of a Long View establece que los escenarios son historias sobre cómo podría ser el mundo mañana, historias que pueden ayudarnos a reconocer y adaptarnos a los aspectos cambiantes de nuestro entorno actual. Por ende, los escenarios cumplen con las siguientes características. Primero, coherencia. El relato debe estar articulado de manera razonable y lógica. Segundo, pertinencia. Los estudios previos deben estar articulados al tema principal y no a otro concepto. Tercero, verosimilitud. Las ideas que contengan el relato deben pertenecer al mundo de lo creíble. Cuarto, importancia. Debe estar acorde con la naturaleza del problema objeto de estudio. Quinto, transparencia. Debe ajustarse a la lógica de las variables clave. Tipos de escenarios. Paola Aceituno 2017 en su libro Prospectiva. Bases y práctica fundamental para la toma de decisiones establece la siguiente categorización de escenarios. Escenario futuro posible. Se refiere a aquella imagen de futuro que puede llegar a suceder y puede ser naturaleza contrastada, poco probable o deseada. Escenario futuro tendencial o referencial. Es aquel que representa la extrapolación de tendencias y son medibles matemáticamente a través de las probabilidades. Futuros deseables o preferibles. Se definen como aquellas imágenes de futuro que surgen a partir de las aspiraciones problemáticas e identificación de cambios esperados. Veremos a continuación la finalidad de los escenarios. Finalidad de los escenarios. Los escenarios dan cumplimiento a los siguientes propósitos esenciales. Sirve de método para pensar sistemáticamente y elaborar futuros creativos. Permite seleccionar opciones importantes para el futuro. Detalla las consecuencias e implicaciones de cada imagen de futuro. Sirve de plataforma de discusión para elegir las opciones de futuro más convenientes. Ayuda a la toma de decisiones a corto plazo y a la formulación de estrategias. Sirve de instrumento pedagógico para representar algunos futuros y sus implicaciones. Logra voluntades de apoyo a partir de la elección de los escenarios. Se constituye en una forma de comunicación y venta de propósitos futuros. Se constituye en un método excelente para la planeación a largo plazo. Facilita la confección de imágenes para la promoción de ideas de los escenarios. Ahora conceptualizaremos la formulación de estrategias a partir de la planeación de los escenarios. Concepto de estrategia. La palabra estrategia proviene del término griego estrategia que traduce arte de dirigir ejércitos o ser un general. En ese orden de ideas la palabra estrategia se refiere a la acción que se debe realizar a fin de alcanzar un objetivo o un propósito particular cuya responsabilidad de su formulación e implementación recae sobre el líder bien sea de la organización o del área de trabajo. A continuación describiremos el proceso de formulación de una estrategia. Proceso de formulación de una estrategia. Jorge Tarcijan 2019 en su libro Fundamentos de estrategia empresarial menciona que las principales etapas del proceso de formulación de unas estrategias son las siguientes. Primero, formulación del direccionamiento estratégico. En esta etapa se da respuesta a las siguientes preguntas. A partir de la elección del escenario apuesta a futuro y la definición del direccionamiento estratégico. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué queremos hacer y dónde queremos llegar? Y ¿Cómo lo hacemos para llegar donde queremos llegar? Elección de caminos de acción. En esta fase se identifican las estrategias o cursos de acción necesarios para construir el escenario apuesta a futuro, utilizando herramientas tales como la matriz FODA cruzada o matriz MCPE, cuantitativa de planificación estratégica. A fin de responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles inversiones se deben realizar? ¿Cuáles actividades se deben llevar a cabo? Y ¿Cómo complementar las diversas actividades? Tercero, resultados. En esta fase se pretende evaluar la viabilidad en la implementación de las estrategias formuladas. A partir del análisis de la siguiente pregunta. ¿Cómo obtener un resultado superior y cómo medirlo? Ahora llegó el momento de descubrir la estrategia que debo formular en mi área de trabajo a través del desarrollo de las actividades propuestas. Adelante y con paso firme. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.